Con el objetivo de incentivar un adecuado desarrollo de la juventud, este sábado el alcalde de Santa Tecla, Roberto Davison, inauguró la Casa de la Juventud ubicada en el Parque El Cafetalón. Estamos haciendo todo para comentar esa sana convivencia y la diversión y la participación de los jóvenes a fin de que se mantengan ocupados. Tenemos que apostarle a los jóvenes, no podemos descuidarnos de nuestros jóvenes y por eso este proyecto de la Casa de la Juventud y todos los programas que estamos poniendo a su disposición, incluyendo los programas de becas que desde aquí se están manejando. En este centro de atención, los jóvenes tendrán acceso a diversas actividades académicas y talleres de emprendedurismo. Además, durante este fin de semana, más de 100 jóvenes de diversas comunidades de Santa Tecla, participarán del segundo campamento Wood Camp, donde recibirán adiestramiento en primeros auxilios, extinción de incendios y respuesta ante desastres naturales. Este campamento se realiza en coordinación con la Cruz Roja Salvadoreña, la Asociación Scout de El Salvador, la Fuerza Armada y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Informo para LaPrensaGrafica.com, Juan José Portillo.